¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va? Buenos días. Estamos por aquí hoy haciendo el noticiero en un lugar donde no tuvimos tiempo de llegar. ¿Sabe lo que pasó? Usted dirá, ah, siempre con excusa, no. La fiesta de la prensa, que se hacía en la intendencia, que no se hizo este año, era un lugar muy lindo. Nosotros poníamos la cámara allí, más allá que nos divertíamos, y hablábamos con todo, un saludo, un pequeño balancel a año, y no pudimos. No se hizo con alguno, pude hacerlo, y aquí no pudimos estar y ahora estábamos con el alcalde de la ciudad de Conalcácer, Arturo Ventancor. Bueno, Arturo, primero, feliz año. Entre otras cosas que vamos a charlar, contanos un poquito, un pequeño balance de lo que fue este 2021. Buenos días. Buenos días y buen año para vos y para tu audiencia. Y bueno, fue un año bastante atípico, o sea, yo venía ya siendo concejal, pero todo esto de la pandemia nos tuvo prácticamente medio año con el personal trabajando, o sea, días salteados, porque en realidad no había teletrabajo. Entonces, eso nos limitó en algunas cosas. Y bueno, pero yo diría que la parte de limpieza y obras trabajó a full, ¿no? Bueno, esta gente que se va a extrañar cuando no se haga más, este grupo de gente que está trabajando por quincenas, ese, no sé, seguirá, porque realmente han hecho cosas muy buenas. Sí, sinceramente, si no hubieran sido por ellas, nosotros no podríamos haber hecho trabajo. Yo recuerdo cuando terminó el ejercicio anterior, nosotros teníamos dos empresas trabajando en el municipio, que tenían por lo menos cuatro cada una, o sea, mermamos en ocho personas, y fue un verano terrible para nosotros porque no teníamos lo básico en una época, en el verano, si te viene medio llovedor y con el sol, el pasto crece de una manera impresionante, ya era maleza. Bueno, cuando vinieron, entraron ellos, la verdad que a nosotros nos dieron una mano terrible, ¿no? Bueno, ahora terminarían en enero, he sentido algunos comentarios, pero no quiero decir nada porque no, 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 o sea, no es nada oficial, ¿no? Pero sí, lo que sí conversé con Guillermo Rodríguez el otro día, estaba en el ejercicio de intendente, y me decía que si esta gente deja de trabajar, indudablemente vamos a tener que recibir personal todos los municipios, ¿no? ¿Usted fue uno? ¿Se hizo misionario o se fue o sigue trabajando? Y por ahora está tomando licencia. La verdad que sí, él tenía, algunas veces nos habíamos conversado a ver si por qué no se jubilaba y eso, y él me decía, no, pues tengo muchas cuentas, y bueno, ahora supongo yo que cambió las, pagó todas las cuentas, pero está de licencia, tomó licencia ahora. ¿Cómo trabajó el equipo? Y bien, bien, o sea, yo les decía al principio, ¿no?, que nos costó por cómo la pandemia, por las limitaciones, por los cuidados que había que tener, yo medio en broma, medio en serio y poniéndome futbolero, ahora cuando hacíamos el balance y pensábamos para adelante, decíamos, bueno, gente, hasta ahora, hicimos pretemporada, este año es por los puntos, tenemos que entrar a jugar de otra manera, tenemos que aprender de nuestros errores, corregir cosas y trabajar lo mejor posible por la gente, ¿no? En cualquier tema de autocrítica, coño. Sí, sí, y te digo la verdad, nos hemos hecho una autocrítica profunda, o sea, desde lo diario a lo que vos decís, este, no, son ya males endémicos, como el tema del personal con la intendencia, ¿no? Eso también lo estuve hablando el otro día con, perdón, con Guillermo Rodríguez, y bueno, me prometió que ya están trabajando para ver todo el tema del escalafonario, el tema de la carrera, ¿no?, dentro del municipio o de la intendencia, y ver cómo poder recompensar, cómo corresponde, pero también evaluar, que haya evaluación y que haya posibilidad de formación, ¿no?, de capacitación de la gente. Es un gran debe que tenemos, tiene que cambiar radicalmente eso. El otro día me lo confirmó el sindicato que vino a hacer una visita acá, que sí que a partir de febrero, marzo, ya estarían equipos trabajando todo el tema del escalafón, ¿no? ¿Cómo lo trató la pandemia? Si bien andamos con 3 o 4 aquí en Juanacase, pero bueno, hubo unos días anteriores que anduvimos en 20, en 18, 21, ¿cómo están? Bueno, ahora estamos comparado con el resto, con el resto no, creo que Colonia, Carmelo, son los que estaban, y Rosario tenía alguno más que nosotros. Nosotros habíamos andado en 3, pero creo que ahora ayer andábamos como en 6. Hemos tratado, tal vez sentiste en la calle, en los momentos más álgidos, metíamos los carritos publicitarios que llegan mucho al vecino, pidiéndole que nos cuidáramos, que cuidándose uno lo estamos cuidando a los demás. Yo tengo esperanza de que esto vaya mermando, pero lo que te muestra el momento es que esto no terminó todavía, o sea, con la Omicron esta que vino ahora y todo el tema de esa, la, ¿cómo te puedo decir? Es menos fuerte, pero es más viral, o sea, se difunde más rápidamente y hay que tener cuidado con eso, o sea, si bien los que, yo he estado con algunos que han tenido COVID ahora con 3 vacunas y prácticamente han pasado sin problemas, yo creo que por los que no tienen vacunas, nosotros también tenemos que cuidar eso, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte, chiquitito, chiquitito, porque esto pasa a ser, él, la oficina del Calde, los consejales, pero pasa a ser otra cosa, pasó a ser otra cosa a partir del lunes. Corto, chiquitito, ven, y muare.